Perfecto desde el hipódromo a la rinconada con el marco del gran premio clásico internacional Simón Bolívar en la décima del programa Partida en la cuarta competencia del programa retrasa Picante, queda en el último lugar, viene Zulimán por dentro a luchar por la primera posición apresiona por la parte externa el veloz Mi Guerrero y el otro veloz, el ejemplar de Browns, viene metido en la pelea, domina Mi Guerrero ahora ventaja de cabeza sobre de Browns que viene por dentro hacia el segundo, el Gran Rocky pasa el tercero en el cuarto se ha quedado pelo de humo, en el quinto Zulimán, en el sexto Maradona luego Mike Billingmaid quedándose en el penúltimo Money the Bank Picante continúa en el último puesto, 22-4 en los primeros 400 metros la Atenas lucha por el primer lugar, entre Mi Guerrero el 8 por fuera y el 5 de Browns por dentro, el Gran Rocky en el tercero, mejora por centro de cancha hacia el cuarto, el 4 pelo de humo, entraron a la recta final de Browns con Joan Ananguren se ha venido a la delantera, dejó en el camino, en el segundo el caballo Mi Guerrero Zulimán atropella por dentro con Cindy Carrero, 200 metros para el final en 46-3 para la media milla de Browns adelante, ataca el Gran Rocky, pelo de humo, Money the Bank pero cuando restan 100 metros por el final de Browns, el 5 el de Luis Martín está crecido en la punta, ganó de Browns, número 5 segundo el Gran Rocky, tercero Money the Bank, cuarto pelo de humo, quinto Zulimán luego Mike Billingmaid, Picante, Mi Guerrero en el penúltimo y Maradona en el último lugar corrieron los nueve inscritos de Browns más puesto para este compromiso se llevó la victoria a pesar de la pelea con Joan Ananguren en la silla y Luis Francisco Martín en el entrenamiento 22-4, 46-3, 66-3 con 20 de remate probablemente esta victoria sea dedicada a la memoria de Mariano